bueno si estamos en el aire si a mí me sale que estamos en directo bueno no veo nada yo estoy viendo yo estoy viendo que en lugar de mi cara honestamente género también te digo me identifico como un finito bueno a ver estos tweets que decir si no hay vainas técnicas no es una visión de verdad si no hay vainas técnicas estén hola que no se note nada que en mi primera vez como realizador he intentado fingirlo pero parece que no quiere mire yo no nos veo las dos caras guapas en el directo ahora sí no si de hecho nos lo están confirmando que ya se ve bien vale bueno vamos a darle pretendíamos que esto fuese una entrevista seria pero ya estuvo mi compañero carlos el otro día hablando con león mulió y su seriedad yo me caracterizo por la fantasía y el derroche y la purpurina entonces es entonces antes de nada me gustaría hacer mención a tu bio de instagram porque bueno yo vengo del mundo de la comunicación yo vengo del mundo de la comunicación mis profesores en su momento hicieron mucho hincapié en las biografías de instagram y me encanta mucho la tuya porque yo no hablo muy bien valenciano he tenido compañeros valenciano parlantes adoro el valenciano me encantan los idiomas y los acentos pero voy a decir esto y sobre todo la última palabra muy bien arcadio garcía dice en su insta que es divulgador ilustrador bisexual físic e imbécil disculpa solamente necesitaba decir esto para decir imbécil porque es una palabra es que honestamente si si no me puede llamar imbécil a mí mismo que estoy haciendo aquí la verdad verdad vale ahora sí arcadio garcía es nacido en la valdúsho estudió en la universidad de valencia física creo que termina en 2016 y desde entonces ha seguido formándose ha estado en madrid ha hecho un máster y fotónicas mi pareja en aquel momento no sabía nunca decir el nombre completo y honestamente no le culpo es más largo que la biblia en verso y bueno luego has estado investigando en el laboratorio de imagen y display 3s de la universidad de valencia también correcto ok hasta que decidiste como estábamos hablando previo en el backstage dejar quizá el lectorado y dedicarte a la farándula de contar y formar a través de las diferentes plataformas que tenemos así es me pudo me pudo la purpurina que puedo decir nada a mí me parece una fantasía porque yo creo que es una manera muy divertida de aprender cosas que a priori pues quizá nos parecen un poco más más tensas es que te está entrevistando una chica que estudió humanidades vamos a ver no ya a ver yo de hecho realmente uno de los motivos por los cuales a mí la divulgación siempre me ha llamado tanto es porque esta división que nos hacen nada de ciencias letras artes me parece muy muy capciosa y muy falsa no porque al final hacemos un poco de todo o sea literal para tú comunicar o sea tú puedes estar en tu laboratorio haciendo un excel pero cuando haces un descubrimiento científico se lo tienes que comunicar a alguien y lo tienes que escribir a un artículo y eso es letras eso tener que saber escribir y eso tener que saber comunicar eso a mí no me puedes decir que que no es sabes que es puramente usar números entonces la divulgación me deja digamos mezclar un poco todas todas las disciplinas bueno de hecho ahora estoy haciendo filología hispánica un poco por los jajas y me lo estoy pasando muy bien de divulgador la verdad porque es que puedo pues eso ser el turras de la ciencia el que hace dibujar es el que se pone a escribir y honestamente yo no soy bisexual hasta para las disciplinas me encanta porque sí que es cierto que estos días no bueno sí que tengo que decir que nosotras quisimos entrevistar a arcadilla en la primera temporada pero finalmente no nos fue viable porque viniste bueno porque ante todo cuando se nos presenta este proyecto decimos guau en desde la asociación desde hp de españa trabajamos muchísimo los referentes pero el tema de referentes en el mundo de la ciencia era algo que prácticamente no habíamos trabajado entonces nos tuvimos que sentar virtualmente porque parte del equipo está en madrid parte aquí en la costa en el levante hay gente por el sur por el norte entonces nos sentamos y pensamos un poco en quien podíamos entrevistar que por quien podía aportarnos algo a este sector y bueno mi gran amigo y hermano louis v que creo que me dijo por favor sí que esta persona es fantástica maravillosa y seguro que te brindó una entrevista increíble sí que es cierto que a priori te iba a entrevistar en el año pasado la primera temporada no sabía él estaba asignado como como entrevistador para para tu parte este año se nos ha casado y está un poco de luna de miel honeymoon entonces te ha tocado bien por él bien por él él está haciendo lo que tiene que hacer y yo estoy encantadísimo así que sí que es cierto que cuando yo me puse bueno desde entonces pero sí que es cierto que ahora de cara otra vez a recuperar toda esta historia es que me parece increíble porque todo el rato se me venía a la cabeza la imagen de del coprotagonista de mary poppins ajá el hombre banda musical con tantos instrumentos sí sí un poco la verdad es que arcadiza sí me parece fascinante yo 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 de repente te toco con los brazos o alguna sentadilla diferente te imaginaba todo el rato así tenía que decir pero no me lo podía callar a ver es que es un poco también lo que tiene ser un cool de mono no que uno no se puede estar quieta entonces también aquí es que me apuntó un bombardeo entonces a mí me viene alguien y me dice oye te apetece pues por ejemplo como conocí a louis me porque fue pues en un programa de la tele en apunt que vinieron y me dijeron oye te gustaría hacer un casting para para este programa de apunt con el chenri alemán del celebrity school y yo en plan de venga de perdidos al río para allá sí hombre claro digo salgo de casa y me entretengo y así un poco es como como he llegado a tener el 90% de proyectos en los que estoy ha sido un poco de alguien me decirme oye tú a ti si te apetece esto yo o venga pues sí pues vale me encanta pues esa es la imagen que tengo de ti y eso es un poco lo que quiero que tratemos porque si vas a la página web de arcadi a partir de contarte todo esto que te he contado yo dice que le gustan todas las ramas del saber y la física está muy bien pero que nos quedaríamos con una fracción reducida del universo si obviésemos la química las matemáticas la biología la filosofía la historia la geografía y la lingüística y esto ha sido como que me ha puesto cachonda porque porque admiro profundamente a las personas inquietas a las que les gusta saber un poco de todo y conocer entonces me parece que es muy interesante y he querido quizá hacer primero antes de entrar ya en tu figura como tal un poquito de viaje a través de todas ellas recordar que vengo humanidades disculpadme yo me he criado en casa de humanidades o sea toda mi estirpe ha sido de derecho mi madre profesora de cultura clásica y mi padre de valenciano o sea literal que cuando yo hice el bachillerato yo me iba a meter a letras porque yo pensaba que quería ser notario y mis padres me sentaron y me dijeron tú te vas a meter al bachillerato de ciencias porque lo decimos nosotros porque si el día de mañana tú cambias de opinión y te apetece hacer algo de ciencias nosotros no tenemos ni puñetera idea de esto en cambio si te metes al de ciencias y luego resulta que quieres hacer algo de letras nosotros te podemos dar clases particulares de eso porque somos tus padres y sabemos de esto así que yo he estado bebiendo de multicultural bueno multicultural no multidisciplinario desde pequeña o sea pues me resulta muy interesante además el planteamiento no porque al principio quizá es como la obligación que a veces nos impone los padres a la hora de estudiar algo pero pero creo que el planteamiento está muy bien o sea no te podemos dar estos conocimientos si lo haces vas a poder tener la base aunque bueno es un poco siempre lo que dicen que estudias quizá ciencia luego siempre tienes oportunidad de plantearte otra cosa que sea de letras sí sí que también a mí a veces me resulta un poco fastidioso porque por ejemplo y yo si intentara con toda mi información científica si a día de hoy intentara meterme en derecho yo duraría dos días contados sabes porque no he tenido la formación de base de letras ni he tenido el sabor a hacer de muchas ramas de humanidades y yo estaría más pedido que un poco en un garaje que evidentemente todo se puede sacar no simplemente a mí a veces me da un poco de rabia cuando te venden lo de que las ciencias son más difíciles que las letras porque a mí no me lo parece de hecho ahora que estoy haciendo filología por ejemplo me pasa que yo estoy muy acostumbrada a que a que caray yo si tengo un problema y digo hay algo que no entiendo de esto de física yo lo busco en google y me sale la wikipedia me salen tres o cuatro páginas diferentes de científicos y frikis que han estado haciendo páginas para divulgar desde desde que las páginas web eran simplemente un archivo html y para de cortar y como que todo está muy fácilmente accesible y todo tiene una respuesta clara única y unívoca y yo por ejemplo recuerdo el año pasado que tenía que estar analizando un poema del marqués de villas andino no me acuerdo quién y era como allá donde busco cada persona te dice una cosa diferente y tú tienes que aprender a sintetizar esa variedad de de formas de analizar las cosas y es mucho más es mucho más subjetivo porque en múltiples ocasiones depende del punto de vista de la persona que está tratando la materia exacto es crítico digamos tienes toda la razón bueno volvamos al guión empezamos con con matemáticas las matemáticas está basada en los principios de la lógica y estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los entre los entes abstractos como podemos ser arcadi y acto paulsa entonces sí que es cierto que aquí quería para hacer justicia a esta rama quería ser muy clara y dar una serie de datos que es que es que según una encuesta de 2023 el 44 por ciento de las personas el gtb ocultan su orientación sexual o identidad de género cuando buscan un empleo el 86 de las personas encuestadas cree que es necesario ocultar su orientación sexual en una entrevista de trabajo el 55 por ciento de las personas reconoce haber sufrido una agresión y asegura que nadie se puso a su favor nueve de cada diez personas el gtb han considerado que serlo ha resultado un inconveniente para acceder al empleo tres de cada diez han tenido miedo de revelar su orientación y o identidad en su puesto de trabajo el 70 por ciento no se atreve a denunciar a sus superiores estas agresiones porque solamente tres de cada diez denuncias llegan a algún lado y por supuesto y muy remarcable el colectivo trans es el que más sufre en el entorno laboral y académico y un 40 por ciento asegura haber sido discriminado por prejuicios hacia hacia su identidad de género entonces después de todos estos datos muy específicos muy claros a los que no hay lugar para revocar de ninguna manera me gustaría saber qué piensas de ellos porque son todas estas estas estadísticas me parece que son horribles en el sentido de ojalá todos esos números fueran cero de cada diez personas han sufrido agresiones ojalá cero de cada diez personas tuvieran miedo de revelar su identidad de género su o su orientación sexual y básicamente cualquier número que esté por encima de cero me parece que es un indicador de que aún nos queda trabajo por hacer como colectivo como sociedad y que pues para eso está un poco el mes del orgullo no para reivindicar y no olvidar que el orgullo es una lucha exacto y aprovecho esto que dices porque sí que es cierto que que todo el mundo quizá está pensando en el jolgorio o fiesta que se celebra en diferentes sitios con motivo del orgullo pero el orgullo es esto que estamos haciendo nosotros aquí esta tarde el orgullo es hablar poner los datos sobre la mesa contar nuestras realidades hacernos visibles y que los demás nos escuchen correcto y además otra cosa el orgullo es toda acción que cree comunidad entre las personas del colectivo incluso bueno al final es que todo es un poco todo correcto porque al final no sólo somos personas del colectivo el gtb correcto también está en temas de género correcto de el sexismo está racismo está en fin todo este concepto de la interseccionalidad de que no sólo somos una cosa sino que somos la intersección de miles de de cosas diferentes y que al final no hay que olvidar que 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 todas las luchas avanzan en la misma dirección y que tenemos que apoyarnos y que tiene que haber solidaridad entre las luchas correcto entonces pues el feminismo con el feminismo con el colectivo el gtb el colectivo antirracista el colectivo anticapilitarista o sea al final hay que hacer frente común en las luchas sociales así es y aquí es cuando quiero que entre la física porque dice que es la ciencia natural que estudia las propiedades del espacio el movimiento el tiempo la materia la energía así como sus interacciones interacción es una palabra bastante conocida entre todos en redes sociales entonces me gustaría saber cómo crees que influye en los entornos de trabajo en base a lo que estábamos hablando en la productividad y en el bienestar de las personas del colectivo pues mira a ver de la productividad no me gustaría hablar mucho porque siento que que al final es como tratar de medir el bienestar de una persona no debería depender de lo mucho que es capaz de producir pero sí que quiero que hablemos del bienestar y de la salud mental de esas personas que están en los puestos de trabajo y a ver por fortuna yo he tenido la inmensa suerte de que de que todos mis supervisores y todos los ambientes de trabajo en los que he estado han sido bastante chill con todo también porque también porque nada he tenido muchísima suerte ya está me podría me podría haber tocado directores de tesis homófobos me podría haber tocado directores del programa de tele que fueran una horrible persona y afortunadamente he tenido muchísima suerte con todas esas personas pero sí que conozco gente incluso mi propio marido ha tenido ha tenido alguna jarana con algún trabajo antiguo donde evidentemente uno estás se siente constantemente juzgado uno se siente pues no en un espacio seguro y trabajar que ya es una cosa de por sí extenuante porque una la hace al final ocho horas al día durante cinco días a la semana o seis fácilmente o siete dependiendo de lo explotada que esté una si a eso le sumas que igual puede ser un ambiente que no es seguro y que dices en cualquier momento me van a insultar me van a denigrar o dios no lo quiera me van a pegar y pues a ver eso bueno para la salud mental por lo que sea no es exacto entonces es que al final es un lugar de trabajo es un sitio en el que pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida o sea es imposible que no te pueda afectar si hilamos esta respuesta con otra de las materias que tú hablabas que es la geografía a mí me gustaría que tú nos contases cómo crees que podemos mejorar estos entornos entornos de trabajo hablamos entornos de trabajo por quizá por la por la edad que tenemos un poco nosotros pero lo extrapolamos también a ambiente académico a las aulas también vale o incluso la o incluso la misma calle quiero decir ayer yo iba con mis amigas íbamos a un festival que estaban organizando aquí en valencia para la visibilidad de ser positiva y tal como después para recordar dinero para la asociación íbamos ya un pelín disidentes no pues yo con un crop top en unas mallas así con micro faldita y yo un par de personas que nos gritaron cosas y eso y eso en un trayecto de 20 minutos que tampoco estoy lejos entonces yo creo que como como mejorar eso mejorando como sociedad es decir siento que de un tiempo a esta parte hay gente que se calla más ciertas opiniones bueno ahora últimamente con ciertas elecciones que está viendo igual hay un poco regresión pero históricamente yo lo que había visto era que había mucha gente que se estaba empezando a cañar cosas que que eran vale a este lo quiere llamar maricón pero pero me voy a caer porque porque se lo digo ahora me van a decir cosas y es como sabes que cállate lo cállate lo entonces a mí me gustaría crear un ambiente un ambiente donde la gente que le apetezca la que te disminar que a la gente que le nazca discriminar no se sienta segura y capaz de hacerlo es decir un ambiente es que al final lo único que se puede hacer es tratar de tratar de que la gente en general pues pues sea más consciente socialmente correcto y que y que que al final podemos poner las leyes que queramos y podemos y por supuesto que ayudarán un montón no correcto por ejemplo la cantidad de aros burocráticos que por los que hacen saltar a la gente trans para claro claro porque es eso que te quería decir o sea ahora que estás hablando un poco de leyes y de embudos quizá por los que hay que pasar es que es que cómo influye ciertos entornos geográficos en el colectivo no sí total y pues por ejemplo para la gente trans el registro civil pues es un tema porque te hacen saltar por 20 mil sitios y tienes que estar yendo al médico que te tiene que hormonar y no sé qué de cuánto y es un tema porque sin cualquier momento de esa cadena de eslabones te toca a alguien que quiere joderte independientemente de que el resto de eslabones hayan hecho su trabajo perfectamente y han sido súper corrientes entonces evidentemente una legislación que nos proteja como colectivo va a venir siempre muy bien correcto porque pues al final por lo que sea a la gente no le gusta que que la demanden o que la meten en la cárcel pero pero a la hora de crear un espacio seguro seguro a nivel ya no tan duro sino más soft no a nivel de interacción social lo único que podemos hacer es es pues seguir con el activismo seguir con el activismo y tratar de reivindicar pues estamos aquí que estamos haciendo nuestra cosa que queremos que simplemente estar y ya está alta me hace mucha gracia cuando me viene con lo de es que quieres adoctrinar a la gente digo chica yo ya tengo bastante con mi vida como para ir a meterme en la tuya que estás haciendo tú que te sobra tanto tiempo para meterte en la mía entonces no sé aquí me gustaría tener una respuesta un poquito más grande y lo vuelto pero es que básicamente es eso luchar 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 y apoyar las asociaciones que se encargan de estar luchando porque al final pues por ejemplo el activismo de redes sociales está muy bien pero hace relativamente poco y al final lo que termina importando siempre es luchar y tratar de apoyar a la gente que tenemos cera sí afortunadamente bueno desde nuestro punto de vista nosotros que trabajamos mucho en redes sociales porque bueno al final it gets better project como tal nuestra mamá nace en 2010 en eeuu a raíz de una serie de oleada de suicidio que que hubieran por parte de gente del colectivo entonces dije no guau cómo podemos llegar a esa gente si no es físicamente no claro y es cuando una pareja de chicos se graba en vídeo y cuenta su historia los problemas que han tenido que atravesar donde en qué punto están ahora y siempre tratando de infundir un mensaje de esperanza es cierto que cuando hemos tenido nuestras conversaciones en ocasiones celebramos la diversidad de asociaciones referentes al colectivo y otras minorías y otras causas sociales que hay en nuestro país porque al final cada una aborda un punto del espectro del problema del conflicto de una manera u de otra yo creo que al final todas nos compenetramos muy bien y por lo menos alcanzamos y llegamos a todos los sitios o sea asociaciones como la nuestra que es a nivel internacional en nuestra filial nacional está muy bien pero por supuesto yo que vivo en torre vieja he celebrado con mucho con mucha gratitud y mucha inco que de repente saliese una asociación local en torre vieja que es torre vieja diversa y que a nivel local y frente al ayuntamiento y con el ayuntamiento porque afortunadamente aquí sí que es cierto que se llegan diferentes diferentes puntos de vista parece que por lo menos aquí en esta ciudad se llegan a entender con facilidad que yo creo que es el futuro que es hacia donde vamos pero sí que es cierto que como tú dices la importancia de hacer activismo tanto a nivel digital en redes sociales como como a nivel presencial también te tengo que decir arcadi que yo siempre digo cuando 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 por ejemplo me hacen a mí esta pregunta del activismo que el activismo lo haces tú y lo hago yo el otro día cuando fuiste a lo de la marcha esos 20 caminos esos 20 minutos de camino que contabas y luego lo hago yo cuando voy al trabajo y le cuenta a mis compañeros mi día a día amoroso o mis desavenencias etcétera no entonces este activismo también es súper necesario no todo el mundo lo puede hacer por lo que hablábamos por los datos que existir existir sin miedo es es un acto de rebeldía y y pues tanto tú como yo ahora mismo tenemos el privilegio de hacerlo y es un arma que podemos y yo creo que debemos empuñar yo creo que al menos en el histórico que yo he vivido he tenido oportunidad de ver como algunas cosas cambiaban porque sí que es cierto que cuando cuando tú hablas de lo digital para mí lo digital a veces desde el punto de vista de comunicación es muy nicho claro digo yo 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 abro mi tiktok y mi tiktok es todo fantástico y maravilloso claro porque el algoritmo ha determinado que la pulpurina y las bolleras y los animales los perritos son fantásticos para mí pero el mundo no es así entonces sí claro que aparte de lo que hacemos aquí hay que extrapolarlo al mundo tangible claro yo por ejemplo una cosa que me gusta mucho es bueno está estos últimos meses he estado en apunt en la vía verde un programa de apunt que que tenga una sección cita pequeñita de cinco minutos donde estoy hablando de pues ciencia de la casa no pues en manera la reacción de maillard cocina etcétera etcétera el caso que a mí una cosa que me gusta mucho es que arme de chachara con la gente de producción con las cámaras etcétera etcétera simplemente pues a ver porque son gente maja correcto entonces por ejemplo una cosa que me gusta mucho es que al principio yo sí que yo a veces voy así porque ya que voy a la tele voy guapa me voy a representar a mí mismo correcto ya decidió sí que recuerdo que me hubieran un poco de alta arcadí que sabes como que notaba un deje en la mirada y a base de ir haciéndolo y haciéndolo y estar hablando con ellos y apostarles las cosas de mis varias parejas de después de que todas son todos son chicos pues a ver que también trabajan en la tele no creo que yo sea el primer maricón que han visto en su vida pero pero yo sí que les noto como simplemente por el hecho de existir interactuar y en plan de apos este es arcadí este es arcadí y esto forma parte de su identidad de la misma manera que es un turras que es incapaz de callarse cuando le preguntan sobre cosas de cocina y eso también es un poco de avance correcto porque es como ok sí pues aquí está un miembro del colectivo y aquí está bien no es tanto que ninguno odiara ni nada por el estilo pero si no están acostumbrados a alguien pues como yo pero aprenden exacto aprenden con tu presencia y tu cotidianidad en esos en esos lugares y hablando del activismo y en nuestra en nuestro caso y que es veter españa que somos que nos que nos vendemos que contamos en la historia y que somos una una red de apoyo me gustaría pasar a la química que es la ciencia que estudia y analiza la composición y la estructura y propiedades de la materia esa famosa química que a los adolescentes y no tan adolescentes nos tiene a punto con la primavera no que hablásemos un poquito de las redes de apoyo como 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 las ves funcionan no funcionan en a nivel personal has tenido ejemplos de ello tanto a nivel académico como a nivel laboral cuéntame un poquito pues a ver yo creo que las redes de las redes de apoyo son una cosa indispensable me parece que son prácticamente la piedra angular de cualquier tipo de activismo o de cualquier cosa que no sea serlo entre comillas normal correcto porque al final es pues es lo que necesitas muchas veces que es gente que te entienda gente que comprenda cuáles son los problemas que tú estás teniendo correcto que que de normal no te entenderían por ejemplo yo tengo varias amigas que o sea yo tengo muchas amistades que es que se dedican a la divulgación correcto porque al final vamos de tanto interactuar pues al final terminas haciendo amiga y evidentemente yo tengo muchos amigos míos que son heterosexuales y también tengo un grupo de amigas que son las madres bisexuales que tenemos nuestro grupito pues para muchas veces apoyarnos entre nosotras porque nos entendemos porque entendemos justo esa esa intersección entre divulgadora bisexual que en otro contexto no se nos entendería tanto y nos podemos ayudar muchísimo mejor y de la misma manera no sé es que es que yo si me pones a hablar de las redes de apoyo lo único que voy a poder decir es tiene que haber más redes de apoyo por ejemplo una cosa que me está pareciendo bastante bonita es ahora con el tema palestina surgido muchísimas redes de apoyo por poner una cosa que rima con muchísimas redes de apoyo para tratar de ayudar a la gente que está sufriendo en palestina y tratar de ayudarles o a salir ahí o poder comunicarse etcétera etcétera y eso está marcando una diferencia muy tangible y muy significativa a mí del mismo de la misma manera aquí volviendo al tema de la gtb una red de apoyo por ejemplo de personas seron positivas donde pueden hablar de sus experiencias pueden hablar sobre la problemática que han tenido donde pueden hablar sobre sobre cosas que una persona seronegativa no podría entender porque no han sido estigmatizadas o han sido o no están pasando por esas experiencias pues es que marca la diferencia ya no puede ser tangible o puede ser simplemente de de mental de decir vale no estoy loca no me está pasando esto solo a mí hay más personas que ya han pasado por aquí y que me pueden ayudar y eso me parece vamos indispensable pues reafirmo tu posición es algo que procuramos trabajar muchísimo desde la asociación para bueno porque para para recordar a la gente que las luchas son compartidas no tienes por qué pertenecer al colectivo para para apoyar que todos tengamos nuestros derechos porque en realidad te debería dar igual tú estás en otra posición y simplemente deberías querer el bien pues para la otra persona correcto y mira de hecho me gusta mucho la cosa que ha hecho carginval 82 en el chat que es la importancia de la familia elegida de 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 personas con las que te has encontrado tú y habéis decidido apoyaros mutuamente y quereros y es que no sé me parece me parece un concepto tan relevante tan necesario y me pone un poco tan triste que sea como tan novedoso en ciertos círculos de a las redes de apoyo en plan de familia elegida tal no sé qué es como chica esto realmente deberíamos tenerlo para absolutamente todo para todo para todo 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 así es somos seres muy sociales y por mucho que nos guste la soledad algunas al final necesitamos del cariño y la comprensión de los demás aunque estén en puntos diferentes justo lo hago con este usuario que es compañero nuestro de la asociación que es nuestro carlos justo comentábamos veíamos cosas del orgullo que nos veremos en madrid el próximo 6 de julio y le comentaba estoy muy contenta porque va a venir desde torrevieja hasta madrid una amiga mía que es hetero sexual se va a hacer el viaje porque comprende la importancia que significa para mí para las personas del colectivo que celebremos un día como el orgullo en madrid manifestándonos y no solamente compartiendo un cubata sino contando realmente y apoyando el sobre todo el lema que la felt este año ha lanzado que es todo el tema de la educación y la importancia de la diversidad en las aulas retomando la palabra adoctrinamiento que es lo que suelen utilizar para tirarnos abajo con estos argumentos yo diré que yo no adoctrino simplemente contó mi realidad ahora soy una mujer y soy lesbiana si me cruzo con mi vecino que tiene ocho años pues y me pregunta qué tal tu novio pues le diré tengo novia o no tengo novia o lo que sea y eso no es adoctrinar eso es hacer saber es una descripción objetiva de la realidad así es o sea es que no le estás vomitando la bandera lesbiana simplemente diciendo tengo novia son dos palabras exacto a ver a ver si algún día a ver si dentro de diez años alguien ha aprendido que aquí la gente del colectivo no adoctrinamos simplemente contamos la realidad para que no es para que no resulte extraña es que es lo que lo que me toca mucho las narices porque es como yo ya tengo bastante con mi vida como para dedicarme a adoctrinar a la gente yo no lo tengo tanto tiempo ni tanta energía si tú la tienes y te pretende ponerte a adoctrinar ponte tú pero yo o sea no sé es una es una noción que se me hace tan alienígena que me parece tan irrisoría y me da un poco de pena que esté tan tan extendida en ciertos círculos eso de que nos dedicamos a adoctrinar vale pues mira justo yo te voy a pedir que me adoctrines un poco porque vamos a hablar de biología y yo siempre hablo que en la biología en la madre naturaleza hay muchísima diversidad entonces cuéntame qué diversidad hay por parte de la biología en la naturaleza bueno si estuviera aquí me han ido en Eves Unibes González estaría ahora mismo en éxtasis porque justo nosotros teníamos un programa en tweets hace unos años que era science extravaganza y ella tenía una sección que era precisamente de animales que tenían comportamientos que uno no consideraría heteronormal sabes que al final los animales no tienen concepto de género ni de ni de sexualidad ni nada ellos simplemente se dedican a hacer cosas es que simplemente hacen lo que hacen y ya está tampoco se paran a pensarlo mucho y ella tenía precisamente una sección sobre todo esto por ejemplo si no recuerdo mal entonces por ejemplo una de las cosas que contaba que me hace mucha gracia es que creo que el 98% de los flamencos o una cosa así es un número difícil de calcular pero la inmensa mayoría de flamencos son bisexuales pues pues tengo que decirte que la letra l del colectivo cuando queráis y bienvenidos a torrevieja porque es la ciudad del flamenco tenemos muchísimos en nuestra laguna rosa así que me parece me parece increíble maravilla pues eso o que por ejemplo también la mayoría ahora no recuerdo el porcentaje exacto pero era por encima del 70% de las interacciones sexuales o de o de afecto entre jirafas eran entre machos y o hay también muchísimos casos registrados de pingüinas lesbianas bueno ya sabes no lesbianas porque tampoco son ellas que dicen a mí me gustan las mujeres pero simplemente dos pingüinas cuidando hija cuidando a los hijos juntas teniendo mostrando afecto y tenido pues un sexo recreativo incluso y igual que las pingüinas osos pardos creo que también en fin hay un montón hay un montón de ejemplos de animales maricones por así llamarlo y de hecho me hace mucha gracia cuando dicen esto de que la homosexualidad no es natural digo chica a ver número claro a mí que más me da porque tampoco es natural vivir hasta los 80 años y aquí estamos tampoco es natural tener un smartphone y bien que no lo sueltas pero pero aparte de eso es como mira mira el mundo y verás que no esto es como cuando cuando dicen aquello de que la gente si tienes cromosomas x x eres mujer y si tienes x y eres hombre y aquí paz y después gloria y y es como vamos a empezar por el hecho de que vamos a empezar por el hecho de que el sexo biológico vamos a tener que el sexo biológico y el género no son lo mismo luego vamos a decir que el sexo biológico es bastante más complicado que sólo los cromosomas porque al final el sexo biológico es una cosa que básicamente es yo veo en este organismo ciertas características no pues por ejemplo en el caso de un humano pues sería a pues unos pechos no una vulva tal no sé qué o falta de pelo y alguien dice vale esto es mujer pero es básicamente una línea que nosotros hacemos porque no todo el mundo no todo el mundo crece con pechos igual hay gente que crece con pechos pero tiene pene de manera completamente natural y simplemente lo del sexo biológico tampoco está es una línea más o menos que nosotros hemos trazado arbitrariamente a mí una cosa que me gusta mucho decir es que cuando dicen esto de que es un constructo social y la gente se queja de a él no está inventado está basado en la realidad digo a ver los días de la semana también son un constructo social en el sentido de que la tierra gira y existe el concepto de día para nosotros pero no hay nada en el universo que diga que hoy es que hoy es domingo hemos decidido como sociedad que es domingo es un constructo social está basado en la realidad de que la tierra gira y que pues existe el concepto de día pero los días de la semana nos los hemos sacado un poco de la venga y está bien nos ayuda a organizarnos y entender ciertas cosas pero pero que sea constructo social no significa que no sea válido ni que sea inventado completamente me parece súper interesante todo este tema y creo que ya entraría dentro del campo de la filosofía que es otra vez me lo estás poniendo muy fácil ¿Qué puede ser? ¿Cuál ha sido un poco el pensamiento o sea hablemos un poco del pensamiento filosófico sobre sobre el género hablemos un poco sobre esa diferencia que hacemos que me parece muy interesante que quede registrada en esta charla porque sí que es cierto que se utiliza como argumento xxi y yo se supone que soy una mujer cis lo soy pero tengo pechos que son de un hombre o sea siempre dije que para que para que hay gente que nace con unos dotes y gente que nace con otros entonces entiendo que dentro de esos xxi era lo que está lo que lo que estabas diciendo no que hay muchas no lo tú sabrías decirlo a nivel científico lo que lo que lo que hay que lo marca no sí a ver es que a ver a nivel de sexo biológico de lo que la manera que se determina el sexo biológico es a través de lo que se llaman características sexuales primarias y secundarias las primarias serían cosas como los genitales correcto pues si hay un pene si hay una vulva que nuevamente hay gente que nace hay gente que nace con pene y hay gente que nace con pene y vulva que en fin la gente intersex y luego están las características sexuales secundarias no pues por ejemplo en el caso de lo que se considera hombre por ejemplo la formación de barba no una mayor abundancia de vello corporal voz más grave que son como digamos indicadores o pistas del sexo biológico que tiene que tiene un ser humano pero esa esa línea es muy borrosa porque pues como tú dices pues tú puedes ser una mujer cis y tener pecho y tener pechos planos y exacto pero es que además de todo eso ya no tiene sólo que ver con con cromosomas porque los cromosomas no son tan deterministas como parece por poner un ejemplo más sencillo es que justo estoy haciendo ahora un vídeo sobre abejas y entonces como que tengo tengo las abejas muy presentes las abejas hembra tienen dos pares de cada cromosoma mientras que o sea tienen un par de cada cromosoma correcto tienen no me acuerdo cuántos cromosomas y pues tienen como dos copias de cada igual que los humanos los humanos tenemos dos tenemos 23 como son más pues 23 pares de cromosomas pero las abejas macho sólo tienen un cromosoma de cada no tienen un par tienen un cromosoma de cada entonces dices vale pues si tiene un cromosoma de cada es macho pero si tiene dos es hembra qué es lo que pasa que luego van a investigar y hacer análisis genéticos y resulta que hay machos que tienen pares de cromosomas que no tienen una sola copia que tienen dos y que se han desarrollado macho pues porque resulta que no sé qué gen resulta que estaba duplicado vete tú saber qué cosa y es como que ni siquiera podemos ir y decir si tienes esto eres esto y si tienes esto eres lo otro se han hecho estudios genéticos donde han estudiado a personas que tú las ves y dices esto es una mujer de toda la vida de dios y resulta que tiene cromosomas x y nacieron con vulva y el médico las miró y dijo esto es una señora y luego les hicieron un análisis genético resulta que tienen cromosomas x y entonces como por eso cuando cuando me dicen aquello el sexo biología básica y es como tú no tienes ni idea de biología básica de luego eso es así y claro retomando lo que lo que estábamos diciendo cómo conseguimos como como cuando cuando alcanzaremos que se consiga diferenciar porque es sí que es cierto que desde que yo estoy haciendo activismo por ejemplo he aprendido muchísimas cosas que es todo esto de empezar a colocar cada cosa en su lugar y expresarnos un poco con más exactitud que ahora hablaremos de eso que es cuando conseguiremos de verdad explicarle a la gente que una cosa es el sexo y temas más biológicos como como has podido estar comentando ahora temas que desde luego a simple vista ninguno los podemos determinar son temas que tenemos que utilizar herramientas específicas conocimiento muy específico de de la expresión de género que es algo que el que el que yo creo que es que la gente debería entender que es que cada uno puede puede llevar a cabo o puede realizar como quiera no que es algo que la que la filosofía nos ha estado enseñando durante estos durante estos años que aunque se hayan generalizado ciertos aspectos y se hayan asignado al supuesto género masculino al supuesto género femenino como como conseguimos realmente que la gente entienda que tu camiseta rosa es perfecta maravillosa puedes llevarla un lunes a las 8 de la mañana y yo puedo seguir caminando por la calle sin ningún tipo de problema como como hacemos esto pues la verdad es que aquí hay una cosa que a mí siempre se me olvida a ver cómo digo esto que yo siempre la digo pero luego yo en el propio operar siempre se me olvida que es que a veces caemos un poco en la falacia o caemos un poco en la ilusión de que si explicamos lo suficientemente bien las cosas la gente lo entenderá o la gente cambiará de parecer ya hay veces que nosotros lo explicamos tan buenamente como se puede ya no como podemos nosotros sino tan buenamente como es posible y hay gente que se la trae al pairo y eso es así había un filósofo de la ciencia no recuerdo ahora cómo se llamaba pero básicamente ahora luego buscaré la cita pero básicamente decía algo así como que la ciencia o las revoluciones científicas avanzaban de funeral en funeral en tanto en cuanto pues porque en ciencia ha pasado mucho que viene alguien que además ciencia que es una cosa bastante más digamos indiscutible en el sentido de que si bien alguien te saca una ecuación esa ecuación es la que es y punto boca y aún así hay gente y aún así ha habido gente que frente a ciertos avances científicos ha seguido quedándose en sus 13 y diciendo de aquí no me mueve de aquí no me mueve nadie esto no yo no creo que sea así ha pasado muchísimo en los temas de la salud por ejemplo creo que era el siglo es que llama aquí estoy empezando ya a decir muchos datos pero básicamente como que ha habido históricamente pues los típicos dinosaurios de academia que no son un fenómeno nuevo que ven y dicen es las cosas son como yo digo y punto en boca y que me lleve la contraria es gilipollas y básicamente la única manera que ha habido de que esa persona deje de decir eso es esperar a que se muriera de viejo entonces como que a lo que quiero llegar con esto es que hay gente a la que no vamos a convencer loca lo único que se puede hacer es luchar existir no quiero decir normalizar porque siento que normalizar es como como de hecho ayer había una rapera una rapera mexicana anticolonialista lesbiana buenísima y creo que se llama más está más está cuba que la recomiendo muchísimo que decía que ella no creía en la inclusión no porque la inclusión es casi como un favor que se nos hace es como lo que hay que creer es en la no exclusión no hay que incluirnos de manera activa lo que hay que hacer es dejar de excluirnos de manera activa y entonces yo creo que es un poco eso es estar luchando por afianzar nuestro espacio y simplemente lo único que podemos hacer es tener fe en el futuro tener fe en el futuro y que poco a poco con el tiempo y con la lucha en todas esas personas que están básicamente jodiendo la marrana soltando odio y poniéndole las cosas difíciles a otras personas que no se lo merecen que poco a poco ese porcentaje de la población sea cada vez mejor y hay veces que no tiene nada que ver con convencer a alguien tiene que ver simplemente con las nuevas generaciones reemplazando las anteriores crees que las nuevas generaciones entenderán las diferencias solo puedo tener fe no confianza fe porque al final no soy el oráculo de delfos porque quiero decir quiere decir ha habido estudios de que pues por ejemplo la generación zeta es una de las más LGTBIQ de la historia pero también ha habido estudios donde en la otra derecha está teniendo mucho éxito ante la gente joven entonces son como dos verdades que pueden ser compatibles y eso es un poco preocupante pero yo lo único que puedo tener es fe fe de que está esto que estamos haciendo servirá para algo ya sea hoy mañana dentro de 50 años dentro de 50 años entonces nos metemos en la penúltima de tu rama favorita es que es la historia cómo han cambiado las actitudes históricas hacia las personas del colectivo como lo ves tú pues a ver yo a ver tengo 29 así que tampoco es que haya vivido una parte significativa de la historia pero lo que sí que puedo decir es que hemos avanzado bastante en lo que yo consideraría un periodo de tiempo relativamente corto por ejemplo por ejemplo por ejemplo yo en hace unos años mi marido es colombiano y como que un día simplemente por entretenernos en casa dije ¿sabes qué? te voy a enseñar aquí no hay quien viva la serie aquí no hay quien viva claro aquí no hay quien viva tiene 20 años fácilmente y tú la ves y aquí la que viva está muy adelantada a su tiempo para ciertas cosas pero tú la ves y hay cosas que dices uff había olvidado esta homofobia había olvidado esta bifobia había olvidado que en 2003 el 70% de los matrimonios se hacían por la iglesia ahora es un 10% por ejemplo entonces yo creo que la percepción en un tiempo relativamente corto ha cambiado muchísimo está muchísimo más normalizado está muchísimo más históricamente ha habido un decrecimiento en los delitos de odio a pesar de que ahora estemos viendo quizás un pequeño repunte pero en lo que viene a ser la gran escala de las cosas ha habido un avance indudable que está mucho más normalizado la gente es muchísimo más abierta ¿podría ser muchísimo más abierta aún? por supuestísimo pero que los árboles no nos impidan ver el bosque ¿correcto? nos queda mucho trabajo por hacer pero hemos conseguido muchas cosas también y eso también hay que celebrarlo me parece buenísimo porque es una realidad como una catedral a nivel personal con mis 33 añitos de vida tengo que reconocer que no puedo hacer un histórico aunque siempre a nivel histórico siempre hacemos un remerendum o sea, un recuerdo para las personas que nos precedieron y que lucharon por nuestros derechos o sea, a nivel histórico siempre eso está ahí pero que en cuanto a experiencia vital en cuanto a viaje del héroe por ejemplo, desde mi experiencia tengo que decir que aunque sí que he tenido momentos puntuales de cierta violencia en la calle tengo que celebrar que es un tanto por ciento mayoritario el que no que yo me puedo expresar con total libertad y el que no me sucede nada claro a ver, yo con con mi experiencia personal resulta un poco capciosa porque yo siento que a medida que he avanzado el tiempo me he ido volviendo más marica entonces como que el número de posibilidades de que me cometieron una agresión ha ido aumentando a pesar de que una agresión física a no ser que vengan en grupo hay mucha gente que se amilana porque aunque yo vaya pintado así soy un señor de 100 kilos que va al gimnasio entonces ha habido gente que solo se atreve a gritarme si va en coche y es como ¡ay! y no hay posibilidad de nada pero una cosa que sí que noto es que por ejemplo cuando yo era pequeño en el instituto yo en el instituto no sabía que era que era bisexual ni era por el estilo pero yo conocía a colegas míos que los han los han me dio una paliza por maricones y eso a pesar de que sigue pasando a pesar de que en los últimos años ha ido aumentando o sea yo quiero recordar siempre cuando en 2021 mataron a a Samuel no recuerdo nunca su apellido me sabe fatal pero Samuel cuando lo mataron yo recuerdo que 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 a mí en el espacio como de tres semanas después de eso a mí me varias personas por la calle me vinieron a decir cosas porque yo tenía el pelo pintado rosa o porque tenía las uñas pintadas o cualquier cosa pero no sé a veces a veces resulta un poco difícil reconciliar el concepto de oye está muy bien lo que hemos avanzado y mientras al mismo tiempo decimos oye la cosa podría mejorar muchísimo más aún las cosas no podrían ser aún yo creo que que es eso el no olvidar de dónde venimos y lo que hemos conseguido joder hemos conseguido que la gente se pueda casar y eso es fundamental lo que tenemos que hacer es no olvidar esas cosas y mantenerlas y luchar por mantenerlas no pensar que simplemente por conseguirlas ya se van a mantener en el tiempo porque si yo traigo mañana una plantita a casa y no la riego la plantita claro mira por ejemplo en Madrid que están no sé si lo han conseguido ya que volvieron a legalizar las terapias de conversión para personas LGTB y eso es una cosa que ahora mismo no recuerdo si ya estaba o si estaba en modo propuesta no tengo ni idea la verdad pero es una cosa muy real y es un retroceso sí porque al final son leyes y es política es legislación y se puede modificar dependiendo de las personas que se encarguen de ello entonces exacto que yo sé que la gente siempre dice ah votar no sé qué es como ya es que votar es lo mínimo que se puede hacer para hacer cambio sé que hay una actitud muy derrotista con el tema votar que al final siempre es como ah es que siempre hay que votar como al menor de los males votar es como ir en bus no te va a dejar en la puerta de casa pero pero te va a dejar cerca y votar es lo mínimo porque si tú quieres que ese bus te deje en la puerta de casa lo que tienes que hacer luego es ponerte tú y caminar y luchar por la sociedad que quieres que haya entonces no sé sé que sé que poner a la gente correcta al cargo vamos a poner muy entre comillas lo de la gente correcta es una cosa que suena muy superficial y lo es pero también es muy tangible y es una cosa que hay que reivindicar también chica aunque a ti no te interese mucho la política te va a afectar aunque no te interese interesante reflexión para este punto previo al último que sería la lingüística que ya pues hablar un poquito sobre sobre el lenguaje inclusivo hablábamos antes de que tu amiga decía la no exclusión y el lenguaje se llama lenguaje inclusivo ¿qué piensas a nivel lingüístico? ¿cuál es tu percepción? si realmente funciona o hasta dónde lo podemos llevar o a ver yo lo veo un poco como y esto ya es más mi cerebro de física que mi cerebro de 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 bisexual es que al final la idea es que sea un lenguaje un poquito más preciso ¿correcto? porque cuando alguien dice vale por ejemplo tú imagínate que eres que estás dando clase a una clase de primaria ¿correcto? vale los niños se pueden levantar es como eso incluye a las niñas porque es genérico o donde estás refiriendo solo a los chavales y al final el día a día da un al final el día a día da un poquito igual el lenguaje inclusivo porque realmente cuando se habla de lenguaje inclusivo cuando más la turra se da es en espacios públicos en organismos públicos en la televisión porque al final tengo la sensación de que de que la idea es uno dejar patente que se está y dejar claro a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de las cosas que te dicen ah el masculino genérico ya lo hace todo digo el masculino genérico es extremadamente impreciso y sobre todo en es que esto esto en Alemania hace unos cuantos meses estaban dando un poco la matraca con el tema del lenguaje inclusivo en documentos oficiales solo en documentos oficiales era porque es que realmente si tú lo pones en masculino genérico si quiere luego venir alguien y poner una reclamación yo que sé por ejemplo los profesores tendrán una un beneficio del 20% en el suelo yo que sé no sé cuánto si alguien quiere venir y joderte la marrana y tú reclamas ese aumento y te dicen bueno es que tú no eres profesor tú eres profesora no tienes derecho ese acceso eso es una eso es eso es básicamente un pecado de imprecisión del lenguaje a título legal seguro que habría un vacío que se podría pelear claro porque lo que está escrito sobre todo en temas de ley porque en el trato personal al final quieras que no siempre vamos a terminar haciendo ciertas cosas a mí me gusta mucho usar el femenino genérico porque porque bueno también yo creo que me me rodeo más de señoras que de señores pero eso es otro tema pero sobre todo a nivel legal que que las palabras escritas tienen un poder tangible y físico ahí me parece absolutamente indispensable que la ley esté escrita con la mayor precisión posible y eso con un masculino genérico que es extremadamente impreciso no se va a poder conseguir esto ya no se ya ya o sea la igualdad está muy bien pero aparte de eso me gusta que las cosas estén bien hechas y el masculino genérico ni es igualitario ni está bien hecho así que yo digo que a la calle muy bien apoyo apoyo la emoción yo creo que la gente que a nivel social el mayor problema viene del del tercer género o el género no binario que es el que la gente no comprende el uso y como viene determinado por el uso de la E pues entonces todos los debates que es que que se concierran a la lingüística en cuanto al lenguaje inclusivo yo creo que parten de ahí sí y a ver bueno a mí me hace gracia porque claro yo que hablo valenciano muchas veces que el femenino se hace con la E claro a mí alguna vez me he dicho ya están aquí los woke yo es como colega solo estoy hablando mi idioma es verdad ni siquiera o sea que sí que está aquí el woke pero que no tiene nada que ver esto y no sé a ver yo también tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte ha habido ciertos ciertas plataformas o ciertas campañas de fomento de odio que han hecho que ciertos sectores de la población estén mucho más en contra y mucho más como que a la búsqueda de algo sobre lo que enfadarse que otra hora por ejemplo una cosa que me hace mucha gracia a mí una serie que me gusta mucho es Doctor Who británica y bueno ahora el otro día emitieron un capítulo donde el protagonista el doctor que además es una serie que tiene sesenta y pico de años es histórica es como piedra angular de la cultura británica se mete un morreo con un señor y estaban había un montón de gente poniendo el rito en el cielo de oh dios mío nos han metido maricones en Doctor Who y es como colega este no es la primera vez que el doctor se mete un morreo con otro señor esto ya pasó hace 20 años y nadie se quejaba tanto entonces este eres tú buscando algo por lo que enfadarte y siento que muchas veces cuando la gente se queja de lenguaje inclusivo es simplemente buscando algo de lo que enfadarse porque a mí que una vocal te haga tener una reacción tan fuerte como para decir es que vais a destruir el lenguaje y eso es otro lo de destruir el lenguaje es otro tema porque a mí eso sí que me llevan los demonios porque es como tú te das cuenta de que el español es latín mal hablado ¿verdad? o sea tú te das cuenta de que así es como funciona el idioma no no si nunca cambiáramos el lenguaje seguiríamos hablando en indoeuropeo exacto exacto en la lengua la lengua primigenia exacto de nuestra zona no y que luego tampoco tenemos problema a lo mejor en incluir dentro de nuestro vocabulario palabras que vienen vamos extranjerismos claro es que es eso digo sabes te parece bien decir follower pero no puedes decir yo que sé les doctores chica además que tampoco te estoy pidiendo que lo digas tú yo lo estoy diciendo y tú te estás enfadando porque yo lo estoy diciendo y es como ¿por qué me vienes a mí a censurar lo que yo quiero decir? ¿no se supone que tú eres tan de libertad de expresión? porque luego son siempre son siempre los mismos que te dicen que ya no se puede decir nada y digo chica me acabas de me acabas de montar un pollo por usar una vocal que a ti no te ha parecido correcta míratelo si no a veces es el odio un poco por el odio y el enfado un poco por el enfado porque creo que simplemente la sociedad está un poco arisca de lo normal más arisca de lo normal si bueno porque ha habido sobre todo un montón de plataformas sobre todo vamos a decirlo de derecha y de extrema derecha que que se han ganado el pan básicamente ajustando ciertos medios ciertos medios en ciertos colectivos sobre todo en clase trabajadora azuzándoles miedos que vamos a ser honestos algunos vienen de pues por ejemplo clase trabajadora no te da para llegar a fin de mes si viene alguien y te dice ¿sabes por qué no puedes llegar a fin de mes? por los maricones pues tú te lo crees porque porque si te lo repiten las suficientes veces da igual lo visto que tú seas porque si te lo repiten las suficientes veces te lo acabas creyendo porque es una cosa que te enosiona sí desde luego que el argumento de que tu vecino Pepe quiera referirse a su persona con un pronombre neutro que acabe en a ti ni te va ni te viene tú vas a llegar a tu casa vas a sacar a tus perros vas a cenar vas a cambiar tus sábanas etc porque ese discurso no se cuenta claro no claro y además viene y te dice no bueno pero es que además creo que era no me acuerdo quién era pero como que decía no bueno pero es que lo de la lucha LGTB tiene que ser secundario lo principal es que somos proletarios y pobres tal y es como bueno es que no te lo vas a creer también hay gente LGTB que son proletarios y pobres sabes lo que te quiero decir y son clase trabajadora porque al final somos varias cosas y como que muchas veces usa a mí no me gusta decir que la sociedad está arisca porque siento que da la vibra de que se ha vuelto arisca ella sola y es como no 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 la han ariscado de manera intencional para sacar un rédito político y un beneficio muy concreto la verdad que estamos sometidos por todos por todos por todos los lados sí que es cierto y de manera muy intencional y de manera muy visible esto no es ningún secreto yo siempre lo he dicho se hace una política muy agresiva en la que ni los partidos que deberían estar tratando de hacer consensos quizá muestran una pizze a veces de de ello entonces sí que es cierto que me ha gustado lo de que estamos así un poco atusados y que y que realmente hay una procedencia ¿no? de de ese malestar o que sentimos y es una jodienda porque porque básicamente se aprovechan un poco de cómo funciona el cerebro humano el cerebro humano reacciona muy intensamente al miedo y a las cosas que pueden estar mal o que te pueden poner en peligro y entonces nosotros tenemos que luchar en contra de esa corriente y en lucha de o sea la gente que se dedica a aprovecharse de los miedos de la gente no lo va a dejar de hacer porque funciona muy bien lo único que podemos hacer es tratar de contrarrestar eso como buenamente podamos que es un poco descorazonador pero yo creo que algo se puede hacer esperemos que sí vamos a viajar al pasado en esta última parte de la entrevista por qué decidiste bueno por qué decidiste tirarte por el mundo de la ciencia ya nos lo has contado entonces vamos a hablar un poco del descubrimiento cuando cuando Arcadi pues se descubre a sí misma ¿no? me gustaría que nos contases un poquito esa revelación porque yo creo que al final siempre ayuda a las personas que ven este tipo de contenido el momento en el que fue porque nunca hay un momento exacto cada persona lo vive de una manera y algunas de nuestras experiencias pueden ayudar a otra persona entonces me gustaría contarles un poco cómo fue la revelación es que me parece fascinante o sea yo tuve dos grandes revelaciones correcto un momento entre comillas ¿no? porque como bien has dicho no es como un momento clave pero como que cuando me di cuenta de que era bisexual y cuando me di cuenta de que era no binario y cuando yo me di cuenta de que era bisexual te lo digo fue con un excel yo me hice un excel para ver si qué sexualidad tenía porque pasó que yo durante todo el instituto como había estado muy marginado pues porque era bollón me habían saltado de curso etcétera etcétera mi padre era profesor en el instituto me hacían el caso yo en el instituto yo pensaba que era sexual porque cuando yo sentía como algún mínimo de atracción por alguien yo decía ah no es que es una es que estoy queriendo una amistad y mi cerebro adolescente lo está procesando así que evidentemente esto no quiere decir que la sexualidad sea esto simplemente que yo en ese momento me pensaba que lo era y y me pasó que una vez la chica que luego una chica con la que luego empecé terminé empezando a salir con ella me dijo que yo le gustaba y a mí como que de repente dije ala y a mí me gusta ella y como que me quedé dándole vuelta al asunto y le dije y quién más me puede gustar o sea quién me parece atractivo etcétera etcétera y yo como que a lo largo de varios días me fui apuntando en plan de pues hoy he visto a un chico hoy he visto a la chica que hola hoy he visto a un chico que digo buenos días y luego me lo puse en un excel bueno en la hoja de cálculo de google drive y me calculé el porcentaje de hombres y mujeres y me salió y dije bueno 70 y pico hombres 20 y pico mujeres sabes que soy bisexual a leer yo ante un número solo puedo rendirme la verdad fíjate que lo que luego uno de los asuntos que siempre dicen los bisexuales es cuántos hombres te han gustado cuántas mujeres te han gustado el carné de bisexual sí a ver yo estoy ahora muy en contra de eso pero en el momento y era un poco la concepción que tenía y era como me convencí yo soy muy fan a veces de hacer las cosas adecuadas por los motivos equivocados porque al final menos por menos es igual a más y si en el momento yo me tenía que hacer un excel para convencerme a mí mismo de que era bisexual pues mira así sea yo ahora soy tremenda bisexual quiero decir tremenda bisexual y bien contento que estoy con ello y luego con el tema no binario fue una cosa bastante más sutil porque no es como que de repente yo dijera soy no binario sino como que bueno tengo también varias amistades no binarias y como que hablando con ellas y yo me quedé un poco como que ya la verdad es que cuando me dicen que soy un chico mi primer impulso es decir bueno es como cuando pronuncian mal tu nombre yo por ejemplo que tengo un nombre a priori raro que es Arcadi que realmente no es tan raro es como Arcadio pero sin la O en valenciano yo tengo un título de francés B2 de la escuela oficial firmado por el rey donde pone Arcada García y digo Arcada ese no es mi nombre se le parece pero no lo es y tuve que mandarlo a que a que lo lo pusieran bien entonces yo me sentía un poco así con mi género como que decía yo realmente no me no siento ningún particular apego por por esto que llamamos chico tampoco tampoco me siento mujer y me da un poco igual como me traten si de él de ella de ella y dije pues será esto será no binario o o venga y y la verdad es que muchas veces tengo como bastante síndrome de impostor porque quieras que no mi expresión de género es muy muy mask correcto muy muy me ves y dices es un señor pero bueno esto es una cosa he hablado mucho con mis amigas no binarias que es que tampoco le debemos androginia a nadie que al final yo al final si no estaríamos cayendo otra vez en los constructos y en lo que es y en lo que no es es que me veo muy sí es que es eso no 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 quiero caer otra vez en reinventar los roles de género y y yo el tema del género lo veo un poco como como el nombre correcto tu nombre realmente la única persona que puede decidir qué nombre tienes eres tú misma porque tú eres la persona o sea si a mí me llaman Juan y no me giro es porque no me llamo Juan pero si yo me empezara a girar cuando me llaman Juan pues mi nombre sería Juan correcto al final el nombre es una cosa que tú eres experta mundial en el nombre que tienes porque eres la única persona que lo vive y eres la única persona que va a reaccionar ese nombre igualmente yo lo veo así un poco como el género es una cosa que es que es la experiencia interna corriente es la experiencia y el sentimiento y el cómo te identificas y y básicamente es eso básicamente siento que que a veces a veces uno tiene un nombre muy claro en mente y dices ok este es mi nombre este es mi género y otras veces dices bueno bueno si me llaman guapo me sirve entonces no sé yo soy muy fan de el género es una cosa que tenemos por dentro y que también podemos jugar con ella correcto y también podemos sentirnos un día más así un día más Manuel otro día más Luis y ya está yo le veo una propuesta muy sencilla de verdad o sea ojalá todo el mundo lo entendiese así porque yo creo que sería mucho más sencillo yo llamo a las personas como quieren llamarse y no lo pongo en duda y si una persona mañana quiere que me refiera a esa persona de una manera diferente a la que yo considero no debería ni ponerlo en duda ni debería molestarme ni nada en absoluto porque ya te digo yo a mi vecino le llamo por el nombre que me ha dado es que es eso a mi de hecho me hace mucha gracia porque por ejemplo con los motes digamos la gente es muy yo me llamo yo me llamo José pero todo el mundo me llama Tito y dices vale Tito pues te voy a llamar Tito pero si dices oye sé que tengo barba pero me gustaría que me trataras de ella y ya la gente pone el grito en el cielo y digo pues a mi tampoco no me parece tan diferente una cosa de la otra no entiendo porque hay una diferencia tan grande en reacciones de hecho a mi me pasa mucho que ha habido muchísima gente que me llama Arcadi que es mi nombre que está en el DNI todo eso es el nombre que me pusieron mis padres pero ha habido mucha gente que me llama Arcadi pensando que es un mote o un nombre artístico y en varios meses de interactuar con esas personas nunca me han venido a preguntar pero como te llamas de verdad sabes y a mi me gustaría que esa actitud que tienen con respecto a los nombres se tuviera respecto al género correcto de si si yo te digo oye me gustaría que me trataras de ella que no me vengan a decir oye pero tú tienes coño y es como a ti que te importa primero de todo yo lo único que tengo aquí abajo es ropa interior no sé simplemente lo veo un poco así que es una cosa de dentro que puede estar o no relacionada con con lo que tenemos por fuera hay gente que me dice que tengo cara de Arcadi yo no lo veo pero bueno no tienes cara de Arcadi pues yo es que pienso en Arcadi y no sé o sea es como la imagen del futuro como si estuviese dibujado o sea como si fuese esa animación no sé un poco cibo yo yo o sea al final cada uno cada uno en base a su experiencia los nombres le suenan de una manera o le suenan de otra yo tengo una amiga que su nombre de DNI es Raquel desde hace muchísimos años quiere que la llamemos Raco simplemente porque ha sido su apodo y la gente a veces se pregunta pues es un hombre o es una mujer digo no pues Raco y le suena raro claro y de hecho es que luego conocí a un chico que se llamaba Carlos que en su moto era Raco también y era como como los Spiderman ahí la evolución convergente es un tema y entonces pero es tan sencillo o sea les llamo a la gente como prefieren y ya está sin más al final yo tampoco mi nombre mi nombre de pila tampoco es acto realmente lo utilizo como pseudónimo o mote o nombre artístico y y ya está y dependiendo de donde me conozca la gente además lo hablaba lo hablaba hace nada un par de días digo es que dependiendo de donde me conozca la gente me llama por mi nombre de pila completo por un por un acrónimo o me llama o me llama en acto digo depende y como yo sé pues esta persona es de la uni pues esta persona es de mi pueblo pues esta persona es del trabajo pero yo reconozco cuando me llama esa persona y hay una reacción claro de hecho de hecho a mí una cosa que me gusta mucho es que hay gente que define el género como la manera que tiene tu identidad de interseccionar o de interactuar con el mundo y me parece que lo que estás escribiendo en el nombre es exactamente lo mismo tú tienes a ti la gente te llama de manera diferente en función del contexto en el que estás porque es básicamente tu identidad interactuando con el resto del mundo así que me parece un paralelismo precioso la verdad que guay otra cosita para tu para Arcadi del pasado un mensaje un mensaje que le pudieses dejar a Arcadi del pasado a ver varios entre ellos el número de la lotería pero las matemáticas claro no yo creo que lo que le diría es está bien ya o sea estate el chill sé que sé que es sé que es muy sé que es muy tonto pero Arcadi del pasado bueno Arcadi del presente también a veces las cosas sencillas son las que mejor funcionan sí en Arcadi del pasado igual que en Arcadi del presente tenía mucha ansiedad sobre cómo sobre cómo están las cosas si lo estás haciendo bien y tal no sé qué y es como vas por buen camino vas a estar bien vas a encontrar un ambiente seguro en el que eres querido porque pues al final al final uno lo termina encontrando y y ya está sé que es un poco manido bueno al final quiero decir es el nombre de la asociación ¿no? it gets better va a ir bien pero es que a veces es verdad a veces simplemente va a ir bien y hay muchas dudas que a uno le reconcomen de cómo será esto cómo será lo otro cómo tal no sé es como ¿sabes qué? yo estoy viviendo una vida que mi yo de hace ya no adolescente mi yo de hace 5 años no sería capaz de imaginar estoy sirviendo coño en cantidades industriales que mi yo del pasado es incapaz de imaginar y ¿sabes qué? me parece bien a Arcadi del pasado le espera una montaña rosa de emociones la verdad sería fascinante ese momento de encuentro el que es que trabajamos mucho este formato y a mí me parece fascinante ojalá ojalá la ciencia que tantas veces dice que está intentando llevar partículas al pasado y devolverlas a su estado natural yo no lo veré no veré no veré esa transformación no podré llevarme al pasado pero sería fascinante llevarme ya yo a veces me pregunto porque soy una persona radicalmente diferente a como era hace 5 años mismamente me pregunto qué opinaría a mí yo de hace 5 años pero pero el único mensaje que le llevaría es vas a estar bien y y eres mucho mejor de lo que crees como sociedad te han vendido una moto que no es que no es la que es te han vendido que estás roto de ciertas maneras y y y y mentira así que a mandar la verdad me encanta muy predile predile digitador muy judín y muy te levanto levanto la capa y de repente mira esto es todo lo que pensabas que no podía hacer totalmente o sea creo que el 90% de mi viaje en los últimos años ha sido simplemente decir oye pues yo en verdad no estoy tan mal como pensaba o sea yo en verdad tengo una una carretilla tremenda de cualidades y virtudes y esto que a mí me estaban diciendo que era malo resulta que que no es malo es simplemente neutro sucede está aquí está en la vida es natural como hablábamos cuando hablábamos de la biología no es ni una virtud ni es ni un defecto es una circunstancia pues Arcadi yo creo que ya nos has dejado ese mensaje todo mejor yo creo que que nos ha quedado bastante claro que al final tú te viste te reconociste bien con un Excel bien con tus referentes que eran amigues entonces creo que el mensaje ha quedado ahí ha sido un placer charlar contigo igualmente también si puedo hacer una pequeña puntualización antes de terminar que evidentemente las cosas han mejorado pero también diría no sin el esfuerzo y la lucha de todas las personas que han venido antes de mí y que son contemporáneas a mí correcto o sea la persona que soy hoy no es solo no ha ocurrido por magia borrás ha ocurrido por la lucha tanto mía propia contra contra lo que yo pensaba que era tanto como todas las personas que han estado haciendo activismo y luchando porque esta sociedad sea un poquito un poquito menos peor y una sociedad en la que yo me pueda sentir lo suficientemente cómodo como para salir con estas pintas a la calle y eso no hay que eso no hay que olvidarlo nunca así es es un mensaje muy especial que subrayamos y que destacamos me gustaría también que nos dijeses cuando termines esta entrevista donde te podemos encontrar que estás haciendo ahora a que te estás dedicando claro pues a ver momento lista ahora viene ahora viene como te ha llamado antes entre el travestismo y el hombre orquesta ha dicho Carlos antes como si soy pues a ver primordialmente me podéis encontrar ilustrando en el canal norteamericano de divulgación Minute Earth está en inglés que es donde hablamos de biología y ecología y cosas así y medicina con dibujines cookies pero el que más ilusión me hace que es Minute Food que es el primo hermano de ese canal donde además yo soy el que se encarga de toda la parte visual donde hablamos sobre la cocina y la ciencia y básicamente cómo usar la ciencia para cocinar mejor en casa o sea no estoy hablando de cocina molecular estoy hablando de me hago un sofrito como hago para que quede mejor en ese canal tengo que suscribirme porque soy pésima yo lo recomiendo mucho yo lo recomiendo muchísimo además las cosas que explicamos en los vídeos son cosas que yo termino usando en mi día a día en plan de por ejemplo tenemos un vídeo sobre la bioquímica del ajo y yo cada vez que manipulo ajo es como vale cómo quiero que quede y como que razonando lo puedo sacar en esa misma vena podéis encontrarme en Apunt bueno estamos a punto casi de terminar la temporada pero si Dios quiere nos renovará para una segunda temporada en la vía de Arda en Apunt los miércoles a la una y media de la tarde y en la misma vena podéis encontrarme en el podcast de Cadena Ser Serendipias donde hago experimentos mentales junto con Ignacio Crespo que es un dibujador como la copa de un pino donde básicamente me da rienda suelta para imaginar experimentos mentales y situaciones marcianas que nos ayuden a entender un poco cosas que no nos encontraríamos en la vida cotidiana son experimentos mentales ajá wow ese también me interesa experimentos que no puedes montar con las manos así que los tienes que hacer en tu mente wow hoteles infinitos más sensores espaciales el gato de Schrödinger cosas así me gusta muchísimo creo que no habría un final mejor que que nos cuentes esto la verdad lo he dicho bisexual hasta para hasta para las disciplinas pues Arcadi muchísimas gracias no sé si alguien tiene una pregunta creo que creo que la gente bueno y nos hemos pasado un poquito de la hora pero no pasa nada hemos dicho que esto era una charla de maricones y bolleras sorry baby a mí me gusta reivindicar el comentario que ha dejado Carlos antes de el personaje de Jack Harness en Doctor Who que es omnisexual del siglo 52 y además está genial porque es una cosa que a mí me gusta mucho que es no es trauma trauma gay o sea o trauma bi es alegría y euforia bi es un señor que está muy contento de ser quien es está viviendo su mejor vida y nos está básicamente permitiendo acompañarle y a mí es una cosa que que me causó muchísima alegría cuando lo vi en su momento en la tele porque fue como honestamente yo quiero vivir la vida con la misma alegría que este señor la está viviendo pues yo no había visto la serie nunca pero me parece una propuesta muy buena porque generalmente los personajes del colectivo siempre somos personajes sufridores en el caso de las mujeres siempre estamos debatiéndonos tenemos su marido y lo tenemos que dejar y somos muy sufridoras las bolleras ya el drama bollero es terrible es terrible y yo voy a reivindicar las mujeres bisexuales que adoran a los hombres y adoran a las mujeres por igual que no tienen ningún tipo de drama que los celebran y que bienvenidas sean que aquí les estamos esperando totalmente primero que todo euforia LGTB basta de dramas me encanta Arcadi un placer muchísimas gracias muchas 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 gracias